Bueno, ya estamos un poco más adaptados a este edificio, que es más como un hogar porque es tan chiquitito, pero bien, recién ustedes habrán visto que se habían ido la gente que limpia los baños, que viene una vez por semana porque seguimos con los baños químicos, y bueno, articulando acciones por ahí con el CEF o con instituciones de la comunidad para hacer algunas recreaciones y en el CEF educación física, así que también es otra institución a la que le debemos agradecer porque, bueno, nos han cedido un salón para que los martes y los jueves los chicos hagan educación física, así que, bien. Mientras tanto, aguardando algunos fondos como para que empiece la obra, que estarán con muchas ganas de iniciarlas el próximo año. Sí, estamos... Estar en la escuela otra vez, en el centro. Estamos re ansiosos de que empiecen las obras para ya empezar a proyectar, porque, bueno, va a haber mucho que comprar y que hacer en ese momento, todo lo que sea cortinado y algunas cosas en la cocina que se han estropeado, por ahí eso lo vamos a hacer todo con cooperador. Patricia, un espectáculo a beneficio del Centro Educativo Complementario 801, se da este fin de semana. Sí, es un espectáculo de jazz, en jazzados se llama, organizado por el Colegio de Escribanos, a beneficio del SEC, con músicos de primer nivel, como cantante invitada está Daniela Orovitz, y después en saxo y clarinete Hugo Pierre, trompeta Miguel Ángel Tallarita, en trombón Hugo Gervini, en drums Bruno Varela, bass Damian Falcón y en piano Eduardo Bailean. Todos han participado de orquestas de alto nivel, estamos vendiendo nosotros acá en la institución, y los docentes también tienen entradas para vender, y el Colegio de Escribanos también tiene, y si no se van a vender en el lugar y en el momento. Pensando que por ahí la entrada es de 50 pesos nada más para este espectáculo, es un espectáculo que estaría como regalado, muy económica para lo que es el espectáculo.